¿Qué es Panamá? Luego de la caída del PIB en 2020 por la pandemia, Panamá experimentó un crecimiento importante en el 2021, que pudiese estar alrededor del 15% con respecto al 2020. Organismos multilaterales proyectan el crecimiento de Panamá en el 2022 por encima del 5% como mínimo, lo cual es muy favorable para el país, ya que demuestra su rápida recuperación y resiliencia. Se sigue trabajando en acciones que buscan el fortalecimiento del tejido productivo, micros, pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, mantener nuestro sector bancario estable, la ejecución de los proyectos dentro del plan de inversiones y del presupuesto del Estado y la ejecución de los primeros proyectos bajo la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Y por último, pero no menos importante, iniciativas que permitan fortalecer los indicadores fiscales, económicos y financieros del país.